¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Beyoncé le cambió la letra a una de sus canciones, sugiriendo una infidelidad de su esposo Jay-Z. Ambos están presentándose por estos días juntos en diferentes escenarios de Norteamérica. Recientemente durante uno de esos shows, Beyoncé cambió ligeramente la letra de una de sus canciones. La original dice más o menos, he estado contigo por seis años, ¿por qué merecías ser tratada de esta forma por ti? Ella realmente cantó, he estado contigo por 12 años, ¿por qué merecías ser tratada de esta forma por ti? Haciendo énfasis en la cantidad de años que llevan juntos. Esta novela de Jay-Z y Beyoncé apenas está comenzando. Más música en 13 News, One Minute More es lo más reciente de los Capital Cities. El audiovisual ha contado con la dirección de Brewer, el mismo que estuvo detrás del éxito del clip de Part of Me de Katy Perry. Para muchos, el inicio del video es muy filosófico, ya que arranca con la frase del profeta Khalil Gibran que dice, una alegría siempre va acompañada de tristeza y viceversa. Cebu Simounian y Ryan Merchant son los integrantes de Capital Cities y han tenido un excelente 2014 gracias a la publicación de su disco en A Tidal Wave of Mystery. Esto es One Minute More, lo nuevo de Capital Cities. ¿Sabe qué? Me acabo de acordar de una cosa. Vote por nosotros en los Premios Tal, es facilísimo. Busque en su cuenta en Facebook el Like Page de los Premios Tal, Televisión de América Latina. Ahí usted puede votar. Dígale a todo el mundo que puede votar por Convénceme Si Puedes, que es un producto de Canal 13 en la categoría de Mejor Producción Educativa. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram. Tenemos también nuestro canal en YouTube, tenemos nuestra aplicación para dispositivos inteligentes y si usted se quiere repetir esta emisión o cualquiera de 13 News, facilísimo. www.canal13.com Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News.